Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente. Poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.